Ahí te vamos Josefina con todo y todo ¡Aguas calientes! ¡Cálmate, Víctor! ¿Hasta cuándo voy a estar así? ¿Hasta cuándo sufriré por ti? No puedo seguir amándote No puedo seguir llorándote Si hace tiempo se acabó el amor Se acabó, se acabó Ya no puedo más vivir así Esta soledad me está matando Yo que un día quise ser feliz Hoy por tu amor voy a cambiar Ya no puedo más vivir así Esta soledad me pesa tanto Yo que un día quise ser feliz Hoy por tu amor voy a cambiar ¿Hasta cuándo voy a estar así? ¿Hasta cuándo sufriré por ti? No puedo seguir amándote No puedo seguir llorándote Si hace tiempo se acabó el amor Se acabó, se acabó Ya no puedo más vivir así Ya no puedo más vivir así Esta soledad me está matando Yo que un día quise ser feliz Hoy por tu amor voy a cambiar Ya no puedo más vivir así Esta soledad me pesa tanto Yo que un día quise ser feliz Hoy por tu amor voy a cambiar Hoy por tu amor voy a cambiar Échale ganas ingeniero Échale compadre Fernando ¿Hasta cuándo sufriré por ti?